Nos encontramos en esta mañana con Carlos Marino, que muy amablemente nos da un ratito de su tiempo y obviamente con él vamos a hablar de medio ambiente, que es un tema muy importante, que a todos nos interesa, que a todos nos preocupa, sobre todo. Para arrancar, quiero que nos cuente un poquito cuál es el panorama actual. Bueno, buenos días, gracias por el espacio. Sí, es un tema muy importante en el medio ambiente, que dicho sea de paso, no muy tratado en esta campaña, siendo que estamos con un pasivo ambiental bastante interesante, bastante preocupante, no solamente en Salto, sino en el país. El problema de deforestación, el mal uso por ahí de la tierra, del suelo, el agua, el tema del agua es un tema muy preocupante y bueno, uno que tuvo la suerte de capacitarse sobre los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que fue una capacitación que duró un montón, como casi un año, promocionado por la ONU. Ahí tenés el panorama, es muy complicado y esos objetivos serían muy interesantes que todos los municipios los pudieran trabajar. Es más, tendrían que estar trabajándolo, que es, Argentina firmó en el 2015, para trabajar sobre esos objetivos, al 2030. El tema es tratar de mejorar al 2030 todo lo que sea agua, salud, saneamiento del agua, de bosques, etcétera. Así que bueno, el panorama no es bueno. Por supuesto que hay países que están peor, pero no significa eso que nosotros no le demos la atención que corresponde. Y no se le está dando la atención que corresponde. Y te digo más, en ningún gobierno nacional hasta ahora hemos tenido la suerte de que el Ministro de Ambiente sea una persona, no solamente coherente, sino capacitada. Carlos, esto que decías, realmente somos un país que no está bien en el ámbito de medio ambiente. Una cuestión muy casi aterradora fue los grandes incendios que sufrimos en nuestro país. ¿Esto impacta a nivel climatológico, por ejemplo, ahora? Sí, totalmente, igual que las inundaciones. Eso trae todo un pasivo ambiental porque eso, tenemos problemas después con la atmósfera. O sea, se contamina la atmósfera a través de la cantidad de incendios importantísimos. Aparte de las pérdidas de bosques naturales, donde la biodiversidad de esos bosques se pierde y es gravísimo. Falta mucha conciencia, falta mucha concientización también de las autoridades, sean municipales, sean provinciales, sean nacionales. O sea, se habla un poquitito y después... Y es muy importante también la participación del pueblo. O sea, el pueblo tiene que tomar conciencia de que tiene un derecho de reclamar cuando ve algo que no está bien a nivel ambiental. Algunos diarios, obviamente, sobre todo nacionales, hablaban de la producción de hidrógeno verde. ¿De qué se trata eso? ¿En qué nos beneficia? Sí. Antes de hablar de eso, te comento el tema de deforestación. En plena pandemia 2020, se perdieron 10.000 hectáreas mensuales. Y te aclaro que ya hay una ley en el 2007 sobre el cuidado de bosque, que está prohibido la destrucción de los bosques nativos, y se calificaron en rojo, en amarillo y verde, donde los rojos directamente no se pueden tocar, los amarillos se pueden hacer... Ahí viven pueblos originarios y se puede hacer un turismo ecológico. Y en los verdes son cuando hay plantaciones de pino, etcétera, que se usan después para la pulpa, para hacer el papel, ¿no es cierto? Bueno, con respecto al hidrógeno, ha sido toda una novedad, porque ha sido una noticia explosiva, pero ya se estaba trabajando. Argentina tiene mucha gente muy buena trabajando en distintos temas, y ya había personas en el CONICET y en otros lugares trabajando sobre el hidrógeno. Bueno, ¿qué significa hidrógeno verde? Que vos para romper la molécula de agua, que es H2O, tenés que, para sacar el hidrógeno de esa molécula, necesitas muchísima energía para romper esa molécula. Verde, siempre y cuando vos usás energía, sea eólica o sea solar. Se supone que eligieron Río Negro porque es una zona de mucho viento, donde seguramente que van a tener que armar muchos parques eólicos, porque se necesita muchísima energía para producir el hidrógeno. Y también es probable que usen el mar, porque se necesita mucha agua. O por ahí el Río Negro, no sé. Eso se verá. Tampoco es ya. O sea, hay que tener paciencia y tranquilidad, porque por ahí se presenta algo como que ya empezamos a tenerlo, y no es tan así. Hay que hacer un montón de obras primero. Y es muy interesante porque sí, es cierto, tiene cero emisión, y se utiliza ya en Japón. Bueno, Japón siempre va adelante en muchas cosas. Se utiliza para los barcos, se utiliza para los autos, los automóviles, hasta se puede refrigerar casas o oficinas. Es muy interesante eso, el proyecto. Hay que ver en el 2024 qué pasa, si ya está en funcionamiento o no. Es interesante. Lo que pasa es que tampoco, o sea, esperemos que no pase lo del litio, porque el litio, nosotros somos uno de los, creo que el segundo país del mundo que tenemos el litio. Pero qué hacemos. Lo exportamos como sal de litio, y después compramos la batería, la compramos, viene desde el extranjero, en dólares. Entonces, tratemos que si el hidrógeno se hace en Argentina, primero lo usemos nosotros, y después se exporta, porque se puede, el tema que se puede transportar, no hay problema, sí con un buen protocolo, porque es volátil. Entonces, tiene que haber mucha conciencia de lo que se está tratando. ¿Por qué no se tratan estos temas tan profundos desde el Estado? ¿Cree también, por ejemplo, que en nuestra ciudad sirven las medidas que se han tomado últimamente, como los puntos verdes, como lo que pasa en la planta de residuos sólidos urbanos? Sí, sí, lo de los puntos verdes está perfecto, y ojalá en algún momento se pueda avanzar, porque yo los recorro, y vos ves que la gente responde. No hay que dejar de avisar que están esos. O sea, hay que invertir mucho en la concientización. Y es constante, no se puede dejar, porque cuando vos dejaste un poquito, se vuelve para atrás. Mirá, el tema es que ahora hay una ley nacional que se votó y que ya está para usarla en el 2022, sobre educación ambiental, y en uno de los artículos dice que debe haber capacitación para todo el personal municipal. O sea, los primeros que tienen que tomar conciencia, a nivel salto, hablando del salto, es el municipio. Pero todos, no solamente la directora de medio ambiente con algún empleado o un compañero de trabajo, no, todos. Todos porque así entienden de que no se está malgastando un dinero en esas cosas que por ahí la directora pide y les parecen que para qué. ¿Me entendés? Entonces, primero conciencia a nivel municipal para poder seguir avanzando en el ambiente. Porque, ¿sabés qué pasa? Salto creció muchísimo, por ejemplo. Pero yo lo recorro. Y tengamos cuidado, porque el 2030 está ahí nomás y vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas con agua, vamos a tener problemas con cloacas, vamos a tener problemas. Porque si avanzamos sin rumbo, entonces, lamentablemente a veces no se toma como una inversión el tema ambiental. Lamentablemente. Lamentablemente.